Vale ¿Yo necesito guiar para primero o qué? Ah, vale, vamos a... Que va, que va, no, no he cambiado eso, eh, Rafa ¿No ha cambiado? No, Friam ¿Pero has cambiado el mensaje o que has cambiado? Sí, sí, he puesto el próximo 5 tenemos tal... Y resulta que cuando entro me vuelve a aparecer lo del server, tío Será que lo vea No sé si él me entiende Ay, Fly, que lo has copiado mal Está medio borracho He has a lap down, right? 4? 10-4 Extra mandito, eh ¿Y qué ponía ahí? El servidor, ¿eh? Clear El servidor, ¿eh? Ya Inside Clear Vale, mira, si lo editas, le pone mensaje Espera un momentito Outside, outside All clear Good job Y pone los mismos... 166... Outside Sí Clear Vale, abajo pone host mensaje ¿Pero dónde? Mira, ahora verás ¿Te doy dónde? Mira, ahora salía Dale, dale a la simulación Bueno, señores, uno que se va Editar virtuoso Editar virtuoso, y qué más Vuelvo un mensaje Ahora lo ves Más abajo Post mensaje, lo ves Bienvenido a no sé qué, ¿no? No, no, más abajo Que pone post mensaje Y pone el próximo 5 o 7 Tenemos evento de Conkadira ¿Lo ves o no? ¿Eh? En edit virtual Sí, pero si te da edit virtual Te sale post mensaje Y más abajo Post No, no, que no me pone Mensaje ¿Lo ves? Y pone mensaje mode Show modal mensaje ¿Lo ves? No lo veo A ver, la simulación Le pico en el derecho Sí, edit virtual Pero no lo veo